Hola, ¿cómo andan? Espero que es súper bien. Si este es el primer vídeo que ves, mi nombre es Eugenia y yo les traigo unas compritas de A-Ball. Así que si quieren ver, arrancamos. Bueno, si les gusta mi contenido, espero que se suscriban y que le den click a la campanita, porque yo trato de subir todos los jueves, pero a veces, bueno, se me complica un poco, así que está bueno recibir la notificación de cuando subo un vídeo, si es que te gusta mi contenido, espero que así sea. También te invito a que me sigas por Instagram, te dejo mi usuario por acá, y tengo una página web, eugenia.com, donde dejo un montón de reseñas, donde hablo de distintos temas que no toco en ninguna otra red social. Así que espero que les guste y que también se pasen por ahí un ratito a leer. Pero si están acá es porque quieren ver algunas cositas nuevas de abón, ¿verdad? Así que empezamos de una vez. Les cuento, porque estoy mirando para allá donde tengo todo. Todos son esmaltes o labiales. Me agarro así como un ataque y esmaltes y labiales. Los esmaltes ya los probé y los labiales casi todos, pero no todos, así que algo les puedo comentar. Vamos a arrancar, como les decía, por los esmaltes. Está todavía en su cajita porque se los quería mostrar así. El primero que está acá es un secador del esmalte. El primero que aparece por acá es un gel hidratante para las cutículas. Ahora cambió todo y dice así como Avon True. Lo usé el otro día, trae 10 gramos. Así luce y me pareció muy linda la sensación que dejaba. Yo no me corto las cutículas, es como que solamente las empujo un poquitito para atrás y más nada. Me pareció muy lindo, así que después les puedo contar un poquito más. Y tiene una textura gel así en este color azulado. Después, en realidad compré cuatro espaltes, pero tengo tres porque uno de ellos venía como roto, estaba volcado. Así que tengo que esperar que me lo puedan cambiar. Es como una línea nueva, se llama Procolor y promete secarse en 60 segundos. La verdad es que se secó súper rápido. Y me gustaron muchísimo. Todos ellos me duraron como cuatro o cinco días sin ningún inconveniente. Este se llama Harriet Lilac. Es un color como rosado, liláceo, grisáceo. Muy lindo. Ahora en el verano, así cuando uno agarra un poquito de color, cuando queda tostadito queda precioso. De la misma línea, este que se llama... Snappy Taupe, que son esos típicos que me encantan a mí, amarronados, grisáceos. Este en varias fotos de Instagram van a ver que lo tengo puesto. Ahora no tengo nada porque me saqué. Y no sé si me voy a poner unas postizas que estoy probando de distintas marcas. O si no me voy a pintar con alguno de estos. Eso seguro. O me pinto con alguno de estos o en cara de uña postiza. Vamos a ver. Vamos a ver con qué me inspiro. Y después este se llama Mauve Quickly. Y Mauve se supone que es color malva. Esto para mí es como más... no sé. El malva lo veo como un color más claro. Esto no sé, es más como un color... ¿Qué? Ciruela rosa... Como un... Tiene un punto malva, rosa malva, pero es como muy oscuro. A ver ahí. Ahí lo pueden ver. Está hermoso. Capaz que me pinto con este. No sé. Aunque este color me llama. Me gusta pila. Y después tenían también... Este es un lápiz corrector. Tiene quita esmalte. Así luce. Entonces uno saca. Como ven, yo ya lo manché porque lo usé. Y te pasas así alrededor. Y con esa precisión te podés sacar lo que se te haya ido para afuera. Mis uñas, como saben, son extra chiquititas. Ahí pueden ver. Entonces siempre me termino manchando. Es tremendo, la verdad. Vamos a pasar a los labiales. Tengo una colección. Una colección de cuatro labiales que las voy a dejar para después. Pero ahora les voy a mostrar uno de la línea Marc. Este es un abón Epic Lip. Me gustó mucho el color. Se llamaba Get Cheeky. Get Cheeky. Es... Es... A ver. Es un color... Como un nude... Durazno. Que para usar solo, solo... Ustedes me dirán, capaz que no tanto. Es un color así, bien durazno, ¿no? Todo el labio con este color, yo creo que a mí no me queda bien. Pero lo he estado probando como más en el centro. Mezclado con otro un poquito más oscuro. Un nude, pero más oscurito. Y esto, así en el centro. Vieron que le hice una pasada y pigmentó impresionantemente. Capaz que con otro tono de piel, puede salir bien con esto como único labial. Pero yo lo compré sobre todo para mezclar con otros. Y para el verano está súper lindo. Así como un poco a toquecitos queda bonito. Ahora tengo solamente un brillo. Y por ejemplo, este... Debajo. Y el brillo arriba hubiera quedado muy lindo. Así con los ojos oscuros como tengo hoy. Con los smoky. Y me parece que este queda súper lindo. Y después de estos labiales en polvo. Que yo ya les mostré. En eugenoya.com les mostré los otros tres que tengo. Como me gustaron tanto, compré el otro tono. Que se llama Nude. Nude mate. Se llama Limitless. Es una textura polvo. Sumamente particular. Esto se parece a los productos de las cejas. Y que después queda... Cuando los vas aplicando, queda como crema. Entonces es un polvo que se vuelve crema. El color es hermoso. Lo único que a mí me da un poquito de duda. Es que tanto dura. Porque es como que metes ahí. Y hay uno nude que yo ya lo usé varias veces. Y como que siento que no sale demasiado. Es un poco la única contra. Ahora ahí sí está enfocando. Miren qué bonito el color. Es un nude precioso, precioso. Y hablando de nude. Salió esta colección. Que me tentó bastante. Ahí se las muestro. Se llama Nude. Y trae cuatro colores. Diferentes nude. Digamos, dependiendo obviamente del tono de piel. Lo que para mí es nude. Para otra persona no es nude. Eso desde ya. Se supone que es una edición limitada. Y el packaging también era así distinto. Muy bonito. Ahí está. Y les quiero mostrar un poquito los colores. Este es el Divine Twig. Le voy haciendo los swatches por acá. Son mate. Que eso creo que no se los dije. Es un color así amarronado. Divine Twig. Ahí lo pueden ver. Es un amarronado. Pero un amarronado cálido. Como que tiene un puntito rojizo para mí. Este se llama Marvelous Mocha. Y es el típico nude bellecito. Digamos. Así más como amarillento. Tiene una base como más amarilla. No es un nude rosadito. No es un nude rosadito. Este que está por acá se llama Café Olé. Y este lo voy a poner al lado. A ver. Sí. Al lado. Se parece a la anterior. Pero es un poquito más claro. Ahí lo van a ver bien. Es un poquito más claro que el anterior. No sé si la cámara lo podrá ver. Creo que ahí lo ven. Este es más clarito. Y este era el anterior que se había mostrado. Y por último tenemos el Lash Cocoa. O sea, son todos nude amarronados. No hay ninguno que sea nude en tonos rosaditos. Este es el que tiene un subtonito rosado apenas. A mí este es el que más me gusta. Y el Divine Tric porque es más oscurito, digamos. Pero este es el que mejor me queda. O sea, los otros dos marroncitos como que los tengo que mezclar con algún otro. Ahí. Creo que ahí lo pueden ver un poquito mejor. Ahí. Espero que esté enfocando bien. Bueno. Esas eran todas mis compritas. Estaba mirando a ver si me olvidaba de alguna cosa más. Estas son todas mis compritas de Abon. Son las últimas novedades, cositas que vi en el catálogo. Las recibí hace algunas semanas. Pero bueno, se las traigo hoy, un poquito después. No sé si estarán todavía en el catálogo. Si quieren que les deje reseña específica de algo de esto, avísenme. Porque yo siempre en mi página web les voy dejando reseñas mucho más dedicadas. Donde hablo un poco más, no sé, de las texturas, de las combinaciones, de los colores, de la duración. Cosas que así en un video de compras no les puedo hacer. Así que si algo en especial, ya sea de los esmaltes o de los labiales o de otras cosas que hayan visto en el canal. Quieren así como más en profundidad, me lo dejan en comentarios. Yo leo todos los comentarios, así que estamos así súper conectados. Y como les dije, síganme también en Instagram, donde estoy todos los días por stories. A la mañana tempranito. O cuando llego a casa, siempre saludándolos. Estando así en contacto, que es lo que más me gusta. Les dejo todas mis redes sociales abajo. Espero que les haya gustado. Que me vean en el próximo video. Y nada más. Nos vemos. Un beso enorme. Chau, chau, chau. Chau.